hola cuarto como les va estamos de festejo así que en esta oportunidad vamos a trabajar con word como venimos trabajando pero vamos a insertar un encabezado o pie de página si entonces vamos a ir a seleccionar el encabezado vamos a editar el encabezado porque en este encabezado yo quiero insertar una imagen la imagen de los 95 años yo les voy a dejar en la plataforma una foto del encabezado ustedes la van a descargar y la van a ir a buscar y la van a insertar acá arriba en el encabezado se va a acomodar si de manera que entre prolijita recuerden ajustar estrecho entonces eso permite mover en el encabezado si no estoy usando word estoy usando otra de las aplicaciones y es más complicado manejarlo como encabezado háganlo como una imagen pero traten de que esta imagen quede acá arriba porque esto es el encabezado de página como estamos festejando los 95 años vamos a poner una fotografía algo que nosotros nos ha de recordar a la escuela y me van a contar al costado de esa fotografía qué momento es quizás un festival quizás algún momento compartido con amigos con las señas en el patio en el club algún momento que te recuerde tu paso por la escuela puede ser en jardín también así que fíjate revisa qué es lo que tenés si yo por ejemplo puede insertar imagen y voy a ver una foto de la sala porque la extraño y recuerdo de los 95 años la voy a acomodar no se olviden de estrecho sí para que cuando yo escriba pueda mover la foto para donde quieren no me interrumpa y no me moleste si acá me van a escribir de qué se trata esta fotografía y me lo van a mandar por plataforma sí y así empezamos nuestros festejos y nuestros recuerdos en estos 95 años que cumple nuestra institución y que con mucho cariño desde la virtualidad vamos a tratar de festejar les mando un beso gigante y nos estamos viendo